éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré a cómo preparar un tabaco con clavos de especies clavos de olor para retornar brujería mala suerte hechicería y todos los males espirituales con san juan retornado sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual procedimiento de este poderoso ritual agarrarán 5 clavos de especies 1,2,3,4 y 5 clavos vean aquí los 5 clavos de especies luego procederán vean la pelotica que trae el clavo de especies aquí ustedes procederán a quitarle esa pelotica a cada clavo que quede la forma de la estrellita como ven aquí así una estrellita vean una estrellita de cuatro puntas como el símbolo de la cruz van quitándoselo cada uno luego al tener ya los clavos de especies así ya sin la pelotica que trae el clavo de especies ustedes procederán a destapar su tabaco que se va que lo van a armar con los clavos de especies vean el tabaco aquí ok ustedes van a introducir a clavar los clavos de especies en el tabaco veanlo así esta es la parte que viene tapada que es la que este tabaco lo vamos a fumar al revés para retornar ustedes vean este procedimiento no se lo pierdan ok van a agarrar un clavo de especies y esta es la parte que viene tapadita es por aquí donde ustedes lo van a encender ustedes le colocan un clavo de especies aquí arriba vamos a hacer el símbolo de la santa cruz de nuestro señor jesucristo con clavo de especies en el tabaco vean como queda este es un clavo de especies ok agarramos el otro veanlo va en el centro del tabaco introducido así veanlo como va quedando esto de verdad es muy bueno mi gente es antiguo muchas personas no conocen este tipo de conocimientos del tabaco para retornar con clavos de especies muchas personas la usan siempre que lo que es para rituales de amor pero esto sirve para retornar brujería vean acá ustedes ya 1 2 3 ok ahora van a introducirlo aquí el lado derecho así vean aquí el símbolo de la cruz en el tabaco y falta el quinto clavo que va introducido en el lado izquierdo del tabaco ok mira como queda el tabaco así tal cual queda mi gente uno aquí uno aquí uno aquí uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo esto es para retornar brujería ya teniendo el tabaco tal cual así preparado como ven acá veanlo miren como se ve el tabaco el símbolo de la santa cruz de nuestro señor jesucristo ok ya al tener el tabaco así ustedes lo agarran el tabaco con la mano derecha para conjurar este tabaco se lo van a fumar al revés con la mano izquierda pero ustedes primero para conjurar lo lo agarran con la mano derecha así como ven aquí hacia el tabaco así procederán a encender una vela que ustedes tengan de color blanco encenderán la vela al derecho agarran el tabaco como les estoy explicando y procederán a recitar esta siguiente oración con el permiso del gran poder de dios y el poder de la santa cruz de nuestro señor jesucristo yo invoco en esta hora en este momento a la energía al espíritu de san juan retornado para que con este tabaco al revés se encargue de retornar magia negra brujería hechicería malos pensamientos malas energías que tengan en contra de mí que llevo por nombre decir tu nombre completo san juan retornado invoco tu presencia hombre mío hombre tuyo nombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número uno si te la digo porque yo bien me la sé la una es la casa santísima de jerusalén en donde el cristo entró amén hombre mío hombre tuyo nombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número dos bien te la digo porque yo bien me la sé la dos representa la dos tablas de moisés amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número tres bien te la digo porque yo bien me la sé la tres son los tres clavos con que clavaron de pijimano a nuestro señor jesucristo amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número cuatro bien te la digo porque yo bien me la sé la cuatro son los cuatro evangelios toma de la vida cristiana amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número cinco bien te la digo porque yo bien me la sé las cinco son las cinco ya que es inferior del martirio que lo hubiera hicieron el santísimo cuerpo de nuestro señor jesucristo amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número seis bien te la digo porque yo bien me la sé las seis son las seis mil luces que la virgen llevaban para alumbrar el santo sepulcro donde depositaron los esposos de nuestro señor jesucristo amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número siete bien te la digo porque yo bien me la sé las siete son los siete cabrillos que alumbran el firmamento amén hombre mío hombre tuyo no hombre siervo criatura de dios si de las trece palabras de san juan retornado quiero que me diga la número ocho bien te la digo porque yo bien me la sé Las ocho son las ocho voces de lamento cuando estaba en Jesús en el Santísimo Madero de la Cruz, amén. Hombre mío, hombre tuyo, no, hombre siervo, criatura de Dios, sí. De las trece palabras de San Juan retornado, quiero que me diga el número nueve, bien te la digo porque yo bien me la sé. Las nueve son los nueve meses que María Santísima conservó en su viento a nuestro Señor Jesucristo, amén. Hombre mío, hombre tuyo, no, hombre siervo, criatura de Dios, sí. De las trece palabras de San Juan retornado, quiero que me diga el número diez. Bien te la digo porque yo bien me la sé. Las diez son los diez mandamientos de la ley de Dios, amén. San Juan retornado, quiero que me diga la once. Sí te la digo porque yo bien me la sé. Las once son las once mil vírgenes que acompañaron en pasión y muerte a nuestro Señor Jesucristo, amén. Hombre mío, hombre tuyo, no, hombre siervo, criatura de Dios, sí. De las trece palabras de San Juan retornado, quiero que me diga el número doce. Bien te la digo porque yo bien me la sé. Las once son los doce meses del año, los doce apóstoles que con Jesús comieron en la quinta y última cena. Uno de ellos lavó los pies de nuestro Señor Jesucristo para que su alma sea perdonada, para que su corazón sea limpio de pecado. Hombre mío, hombre tuyo, no, hombre siervo, criatura de Dios, sí. De las trece palabras de San Juan retornado, quiero que me diga el número trece. Bien te la digo porque yo bien me la sé. Las trece son los trece mil rayos que tiene el sol. Trece mil luces tiene la luna y trece mil veces se revoca y se retorne. Todos los malos pensamientos, grubería, hechicería, malas energías que tengan en mi contra. Amén y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces tres credos. Luego agarres el tabaco que ya tienes rezado, conjurado después, luego de los tres credos. Agarran el tabaco con la mano izquierda y proceden a encenderlo por la parte que venía tapadita, que nosotros destapamos. Destapaban la parte que viene tapadita y le encienden por ahí y lo jalan por acá, por la parte que viene destapada. Y se fuman su tabaco al revés y le van pidiendo San Juan retornado que mediante esa vela blanca que ustedes mentalmente le van a ofrecer. Que ha estado junto con nosotros conjurando y en la oración de San Juan retornado que eso retorne todo tipo de envidia, brujería, malas energías que tengan en su contra. Ustedes le van pidiendo mentalmente a San Juan retornado por eso. Y verán que de verdad este ritual es súper efectivo. En la descripción de este video te dejaré la oración de San Juan retornado, las trece palabras en texto. Para que toda aquella o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Valga para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos.